Saludos hasta Oaxaca, México, para mi esposa, mis hijas y toda mi familia. Quiero empezar este corrido, agradeciendo a mis abuelos por la crianza. Soy de Guadalupe Ramírez Huacaca, en el monte con solo ocho años ya me la ritmaba, no le tenía miedo a nada. Mi abuelo es Jacinto Bravo, y el de mi abuela es Guadalupe Trujillo. Los dos cuidaron de mí cuando era niño, de los ocho a los diecisiete los tuve conmigo. Siempre estaré agradecido. Sube un accidente a los catorce, casi me cuesta la vida. ¿Cómo no estar agradecido con Diosito que me cuida? Después ya me vine al norte, diecisiete años tenía. Gracias a mis cardales, Heriberto García, Sergio Ramírez, alias El Italiano y Felipe Rosales, por todo el apoyo que me han dado. Cometí errores y anduve en drogas de los diecinueve a los veintidós años, pero eso quedó atrás. Año del noventa y siete, cuando me vine al norte a buscarle a la vida. Hasta en el dos mil siete volvería, extrañaba mucho a mi familia y madre Florinda, que le agradezco la vida. Volví de nuevo para el norte y ahora radico en Cardenio, California. Ando en la sierra cambiando ahora, me dedico a sembrar la yerbita que se vende sola. Saludos, Milton Salazar, Felipe Rosales, Juan Martínez y Macchio Zagal. Ando cachingándole a la vida por mi esposa y mis hijas. Aunque estamos lejos, en distancia, ellas nunca se me olvidan. Yo soy Juan Pablo Ramírez, por si se ocupa algún día. Saludos y bendiciones a mi madre Florinda Isabel Ramírez Reyes, que Dios me la cuide siempre. Gracias a César Ramírez, Pelabacas y a Iracema Bravo Ramírez, que aquí andamos chambiando. Soy su compa Juan Bravo, del Merito Guadalupe Ramírez, Oaxaca, mi gente. Gracias a César Ramírez, Pelabacas y a Iracema Bravo Ramírez, que aquí andamos chambiando.